Porque Jesús no lo hizo estando aquí, porque se llegó al punto de que los discípulos perecían Porque el mismo Jesús está interesado en que tú luches contra una tormenta Y aprendas a creer y te desarrolles como creyente y tengas espina dorsal Porque después de esta tormenta tu fe será mayor, tu bondad será mayor, tu capacidad será mayor Así que las tormentas no vienen para matarte, vienen para desarrollarte en la vida Para levantarte en la vida, para hacer carácter en tu vida y que seas un mejor hombre o una mejor mujer